Hola nuevamente, solamente este video es para decirles que a mí me gusta hacer videos que ya estén en las redes o algo, un tutorial, lo que sea, pues que ya esté en internet, no me gusta, soy bien honesto y lo grabo para que ustedes sepan, si voy a grabar algo o algo, me gusta que sea original porque nadie lo va a tener o cosas así, pero no me gusta hacerlo que ya los demás tienen porque o sea, para qué van a perder el tiempo, esa cosa ya está en el internet, así que bueno, me despido y solamente quería comentar esto, adiós.